Y la pastora Mabel me dice que el 14 de julio se casó por civil con él y el 16 de julio, ¿de qué año? ¿Te acordás de qué año fue eso? Hace tanto. Tiene que haber sido en el 67, 1967, en 1967, el 16 de julio de 1967 se casaba José María y Mabel en una iglesia del Ejército de Salvación del barrio Anarrollito. Ellos con una edad muy avanzada, papá tenía 19 años y mamá 17. Pero mamá hacía de los 13 años que andaba ahí. ¿Es verdad eso o es mito? A los 13 años ya hubo un... Se miraron. Hay miradas. Y la pastora Mabel... Mirá, 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 mirá. Eso pasaba ayer nomás, mirá. 1967. ¿Estás igual, mami? Escriba a la pastora Mabel. Que ha preparado también esto, con mucho cariño. ¿Quieren tomar asiento, por favor? Ahí está. Y mire que ya viene el trío Mar del Plata. Ya está con nosotros aquí. Lo que quiero hacer es celebrar la vida y celebrar el amor. Porque si algo lo que tuvimos con su pastor es un intenso amor y un amor eterno. Yo me enamoré y él se me enamoró de mí por la eternidad. Y es posible el amor y yo quiero celebrar el amor en esta noche. Así me miraba a mí. ¡Gracias! 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 Y tu amor me hace grande. Que estoy enamorada. Y qué bien, qué bien me hace amarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Este 12 tendremos un programa especial recordando a quién fue. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No, pero es también alegría, es alegría, es alegría, es alegría porque la vida se celebra. Y aquí hemos vivido con mucha alegría, con mucho gozo. Mirá qué fruto hermoso, mirá alrededor tuyo, mirá todo lo que Dios nos dio. Gracias. Vamos de gloria en gloria. Estamos, en este mes, listos para empezar esta semana que será una semana preciosa. Porque la palabra del Señor nos explica esto. Cuando damos somos bienaventurados y será una semana donde estaremos distribuyendo tantos alimentos, bendiciendo a tantas familias, que creo que también la gloria de Dios va a venir sobre tu propia casa, sobre tu propio hogar. Esa bienaventuranza del Señor está preparada para ustedes. Durante estos 38 años que estamos cumpliendo como Ministerio...